Vence el plazo para cumplir con los pagos de control vehicular. Usted sabe, el director de ingresos del estado, Norberto González Grageda, informó que el próximo martes 31 de marzo del 2009 vence el plazo para que los dueños de todos los vehículos 2000-2009 que no han revalidado tarjeta de circulación acudan a cubrir este impuesto, ya que a partir del 1 de abril se aplicarán gastos de ejecución en caso de ser requeridos. Para brindar a los ciudadanos una mejor cobertura en atención, las oficinas de recaudación auxiliares del estado abren de las 7 a las 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados atienden al público de 8 a 1 de la tarde. Recuerde usted, el martes 31 de marzo vence el plazo para cumplir con los pagos de control vehicular.